En la bola a todos señores Les traigo un nuevo corrido Va dedicado a un valiente Amigo de los amigos No mencionaré su nombre Porque no está permitido Nació en una con humilde Su trabajo ya lo sabe Le da la mano a los pobres Muy querido por los grandes Y el señor que está en el cielo Desde lo alto ha de cuidarle La gente que lo rodea Como su primo valente En la rayan de morirse Así está echada su suerte Mientras más grande sea el riesgo Mucho más grande el billete Un saludo Que va para mis compas ¿Cómo eres? Al pasar días Mi compadro venció ¡Navaiga! Gobierno americano Ofrecen muchos millones Pero como está canijo Pa' pisarle los talones Este gallo es muy jugado Y le sobran espolones Hay reglas que no se rompen Y no deben de pasarse Que si ya no está su hermano También sabe administrarse El negocio está seguro Ya no podrá derrumbarse Ya el panorama está claro Muy azul se está poniendo Unos persiguen las liebres Y un tigre ya está rugiendo Se rompen más cascarones Y el negocio va creciendo